Desde hace algunas semanas se empezó el rumor que aseguraba que la cantante Belinda estaba esperando ya un bebé del también cantante Cristian Odal. Sin embargo, la reconocida cantante Pop nos da una prueba más de que ese embarazo todavía no se lleva a cabo. Y es que esta guapísima mujer cantó en una súper exclusiva boda en Guanajuato, donde además de lucir espectacular, lo que nos deja con la boca abierta es la cantidad de dinero que recibió. Esta la recibió por cantar en la boda del hijo de Norma Treviño, quien es la presidenta electa del municipio de Piedras Negras, ubicado en Coahuila. Se conoce que Franco González Treviño es el hijo de la alcaldesa que contrajo matrimonio con su novia, Alesia Ramos. Este bodorrio se celebró en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y vaya que tiraron la casa por la ventana. A este lugar obviamente se trasladó la cantante de Zapito. La lujosísima boda de rigurosa etiqueta se comenzó a festejar de hecho desde un día antes. Después se celebró la misa religiosa, donde la pareja dio el sí para siempre. Posteriormente ofrecieron una lujosa recepción, a la que por cierto acudieron diversas personalidades políticas de Piedras Negras, Coahuila. Se estima que aproximadamente a este evento acudieron 400 personas. Un evento totalmente memorable donde cantó la propia novia de Cristian Nodal. Según se dio a conocer, Belinda cobró 10 millones de pesos por cantar sus exitosos temas. Esto aproximadamente sería 500 mil dólares. Varios de los asistentes a esta boda solicitaron que no se publicaran sus nombres en redes sociales y en medios de comunicación. Pero sí admitieron que este evento estuvo a todo lujo, literalmente. Pero definitivamente sí mencionaron que la sorpresa mayor para todos fue cuando presentaron a Belinda. Nadie lo podía creer. En redes sociales ya circulan varios videos donde podemos ver a la cantante interpretar varios de sus canciones. Eso sí, como era de esperarse en esta celebración. No se respetó la sana distancia ni los protocolos de usar cubrebocas, gel antibacterial, nada de eso. Parece ser que si contratas a Belinda en tu evento, estás libre de toda la enfermedad mundial. En diferentes perfiles de redes sociales se pudo notar como la pareja bailó una canción diferente para su primer baile de recién casados. Ellos perdieron la oportunidad más grande de su vida. Imagínate estar ahí con el amor de tu vida frente a frente. Que pongan la canción Zapito y de repente se pongan a bailar. ¡Qué memorable hubiera sido! Este evento definitivamente nadie lo hubiera olvidado. Pero no, ellos tuvieron que elegir algo más clasiquito, más romántico. Así que ya sabes, si tú tienes por ahí 10 millones de pesos, ¿qué te sobre? Para cualquier evento, bodas, bautizos, 15 años, la primera comunión, lo que quieras, puedes contratar a Belinda. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un preciosísimo día. Por favor, tú sí cuídate mucho. Recuerda que esto tristemente todavía no se acaba. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.